Bueno, pero nos vamos a ir con otro tema, déjenme ver cuál es el mensaje que tengo aquí para mi compadrito Tiquito Luco Ok, este, vamos a poner un tevita para mi compadrito Tiquito Luco Ah, cómo me echa la mano mi compadrito, la neta compadrito, muchísimas gracias, de veras ¿Qué sería si no te hubiera conocido, si no te hubiese conocido hace ya algunos meses? Gracias compadrito Tiquito Luco, con mucho cariño y con mucho respeto para ti, para tu familia Para Normita, para tus nenes, el tema nos dice, y también para tu papi, para tu mami, que ya como extraño las... A ver si me doy una vuelta la semana que viene compadrito, para que nos echemos unas quesadillas Unos pedazos de longaniza fritos y unos alcoholes, va compadrito, nos ponemos de acuerdo Y ahí nos vemos primero Dios, pero que no sea fin de semana, va, órale, ya digo compadre, el tema nos dice así Se llama Quiero Saber Llama Nuevo, Salsa Nueva señores, ahí va Háblame amor, ahora es cuando es Cuéntame, cuéntame porque quiero saber Para mi carnalote David Alonso, ya viene tu tema también David Alonso, la de mi hijo y yo Explícame Después de este tema viene tu tema para tu nena que hoy cumpleaños, vámonos Saludos a esta mañana para mi compañero, mi carnalote, hasta Chicago, Illinois, mi exprimo el pato de Xomé Cuánto cobro, cuánto cobro de qué papá, de apachurrar el sapo que se vende Vende el sapo, es la pedrada papá Cuéntame Ahí viene tu tema, ahí viene tu tema David Alonso, no te pides, no te pides No te pides, no te pides, no te pides ¿Qué es lo que pasa? Ándeme, Juanito, ropa caliente Por favor, explícame No me tengas con la duda Hazme saber Dímelo ya Yo solo quiero esta vez Que decidas hablar con la verdad Seas transparente Que te decidas hablar ¿Cuál es la realidad? Si es diferente Déjame saber eso que llevas dentro Por más que lo busco, por más que lo intento Y no me dices na' No me dices na' Siempre me pregunto cuál es tu secreto Y qué realidad es la que llevas dentro Y no me dices nada Yo no estoy llorando Si ya no quieres Para que no lo vean los patrones Y que escuche al Foria De todo wey Ahí va También diga la tortilla También diga la pinche Vicky Dímelo Dímelo Ahora que voy Saludos para Normila Y para Para toda la familia Gutiérrez Acaba con esta angustia Que tu proceder provoca Que has decidido Ya Confiesa la verdad Y se acabó el amor No entenderé Que me quemo Y se para Jorge Cuevas A ver Eso si tú quieres Que has decidido Ya Confiesa la verdad Confiesa de una vez Y dile a mi corazón Que no lo quieres El que tanto, tanto Por ti se muere Decídete Que ahora es cuando es Agua Que me quemo Esta mañana un saludo Para mi amigo El famosísimo Máquina Jaime Llegó a la organización Buenos días Buenas tardes Buenos días Buenos días Y llama Quiero saber Y dice Decídete Ay dime de una Para mi compadrito El tiquito lucro Sí señor Me está acabando la pena Que me amara Que venena Que me amara Dímelo ya, yo solo quiero esta vez, que decidas hablar con la verdad, seas transparente, que te decidas hablar, ¿cuál es la realidad si es diferente? Déjame saber eso que llevas dentro. No me dices nada, no me dices nada, siempre me pregunto cuál es tu secreto y qué realidad es la que llevas dentro. Y no me dices nada, yo andas por callar, si ya no. No me dices nada, yo andas por callar, si ya no. No me dices nada, yo andas por callar, yo andas por callar, yo andas por callar, si ya no. Dímelo que ahora es cuando es, agua, que me quejo. Dímelo que ahora es cuando es. Y dice, ay dime de una vez cariñito, me está acabando la pena, que me mata y que envenena. Piénsalo, quiero escuchar de tus labios, porque esta pena me mata. Ay, dímelo, ay que sea lo que sea, cuéntalo, que larga es esta condena. Piénsalo, habla mi amor. Si no quieres hablar, así voy a intentarte amar. ¿Para qué mujer? Compadrote, el tiquito luco hasta Calixtlahuaca, Estado de México. Un saludo para los bichos taxistas de ahí que esos son legales, no cobran de más. Si pueden acudir ahí con mis compas los taxistas ahí en la Y de Calixtlahuaca.